Él es el médico veterinario de Seúl. ¡Guau! Eres un joven alto y guapo. No lo esperaba. Ya deberías irte. Pero es hora del almuerzo. No hay hora de comida para un veterinario de provincia. Comerás luego. ¡Rápido, trabajar! Hay una cabra bebé que tiene dolor abdominal y está haciendo un berrinche. Ya no fue necesario. Estuvo a punto de morir. Pero ya está bien. Hay que vacunarlos a todos. No son muchos, ¿eh? ¿Esto es para ponerle al café? Tengo suficiente. Esto es horrible. ¡Abuelo! Señor, ¿qué está haciendo? Por cierto, ¿cuál es el problema con la oficial Ana? Está a cargo de los servicios civiles de Hidun. Es muy entrometida. ¿Usted atiende a todas las llamadas? Soy la más rápida en llegar. ¿La engañó a alguien que se parecía a mí? Sí. ¿Qué? ¡Es un joven impresionante! ¿Quiere unas papas? Acabó mi turno. Y esto es muy difícil. ¡Papa! ¡Ay, miren a Yayoung. Es una joven tan hermosa. Soy el presidente de la Sociedad Juvenil. Soy Lee... Sanghyun. Hanji, Yul. ¿Qué tal? Puedes confiar en mí para que te sientas como en casa. ¿Y tú confías en alguien más? ¿Qué? ¡Oremonia! ¡Uh, uh!